... Buenas noches y bienvenidos. La semana termina con la esperada noticia... ...de la renovación de la concesión del puerto deportivo... ...que esta mañana comunicaba Víctor Navas... ...junto a los directivos de la instalación portuaria... ...el concejal de deportes Joaquín Villazón... ...ha presentado esta mañana en el Polideportivo de Benalmádena Pueblo... ...una nueva edición del torneo veraniego de fútbol 7... ...y el concejal de cultura Pablo Centella... ...ha presentado esta mañana en la Casa de la Cultura... ...una nueva cita del ciclo Noches de Clásica... ...que en esta ocasión trae un concierto del trío Arbos... ...al Castillo de El Bilbir... ...el próximo martes 30 de mayo. Era una cuestión de vital importancia... ...para el futuro desarrollo de nuestro puerto deportivo... ...y hoy se ha dado a conocer... ...se trata de la renovación de la concesión administrativa... ...que ha sido anunciada en presencia de Víctor Navas... ...y su equipo socialista... ...junto al gerente Manuel Jiménez. Hoy es un día de alegría... ...y además un día de alegría y el colofón... ...a esta campaña electoral que finaliza precisamente hoy... ...a las 12 de la noche ¿no?... ...los socialistas nos podemos dar por satisfechos y orgullosos... ...porque ya es una realidad... ...ya existe la renovación de la concesión del puerto deportivo... ...hace unos días se ha publicado en el Boja... ...que el puerto deportivo renueva su concesión... ...ahora está en un periodo precisamente de exposición pública... ...y tal como acabe ese periodo de exposición pública... ...ya recibiremos las condiciones definitivas de la concesión... ...pero ya es una realidad... ...ya tenemos incluso el proyecto presentado a la APA... ...cuatro millones y medio de euros comprometidos... ...con la propia Agencia de Puertos de Andalucía... ...y una inversión extra adicional... ...de dos o tres millones de euros... ...que va a poner el Ayuntamiento de Benalmadena... ...para terminar de remodelar todas las instalaciones... ...modernizarlas y revitalizarlas... ...y además es una inversión que en su totalidad... ...va a realizar el Ayuntamiento de Benalmadena... ...porque tenemos capacidad financiera para ello... ...digo esto por si alguien piensa que la empresa Puerto Deportivo... ...pues no se encuentra con la capacidad suficiente... ...la concesión es para el Ayuntamiento de Benalmadena... ...la empresa Puerto Deportivo es la gestora de las instalaciones... ...pero es el propio Ayuntamiento... ...quien recibe la concesión por los próximos 25 años... ...y con esto damos certidumbre... ...tranquilidad y confianza... ...sobre todo para los trabajadores... ...a los cuales hemos consolidado en su mayoría... ...durante estos últimos meses... ...y sobre todo también a la gestión portuaria... ...del día a día del Puerto Deportivo... ...no sólo vamos a tener unas mejores instalaciones... ...sino que las vamos a tener por 25 años más... ...con paseos de sombra... ...con lugares para la recarga de vehículos eléctricos... ...y con muchos espacios... ...para los turistas, para los visitantes, para la náutica... ...y para los propios peatones ¿no?... ...que podrán venir a pasear tranquilamente... ...por un puerto modernizado... ...es un día de alegría como digo... ...porque además vamos a dar un impulso también... ...con esta nueva concesión... ...a la escuela de formación profesional... ...relacionada con la náutica en el Puerto Deportivo... ...y ello va además acompañado... ...del plan de sostenibilidad turística... ...que va a permitir comunicar definitivamente... ...lo que es el paso marítimo... ...de la Virgen del Carmen... ...precisamente con el Puerto Deportivo... ...que actualmente existe pues un corte... ...que durante años estamos tratando de resolver... ...técnicamente ¿no?... ...así que como podéis ver tenemos proyectos... ...tenemos programas... ...tenemos un equipo forjado de la experiencia... ...y somos quienes mejor conocemos hoy por hoy la ciudad... ...para seguir trabajando en el progreso y la prosperidad de la misma... ...por eso el próximo 28 de mayo... ...o sea pasado mañana pido el voto... ...para Víctor Navas, para el Partido Socialista... ...para la mayoría social de Benalmadena... ...para seguir transformando a mejor nuestra ciudad". Así lo anunciaba hoy Víctor Navas... ...ya es una realidad... ...la renovación de la concesión del Puerto Deportivo... ...por otros 25 años de gestión... ...según publica el Boletín Oficial de la Junta... ...una resolución que se encuentra ahora... ...en periodo de exposición pública... ...hoy se ha presentado el proyecto de mejoras... ...previsto para las instalaciones portuarias... ...el Ayuntamiento aportará adicionalmente... ...entre 2 y 3 millones de euros... ...únicamente con fondos propios... ...la renovación se concede al Ayuntamiento... ...aunque el Puerto Deportivo será... ...la empresa gestora... ...con esta gran noticia... ...se da certidumbre y seguridad a los trabajadores... ...y se aseguran otros 25 años de esplendor... ...para una de las joyas turísticas y náuticas del municipio. "...sabéis que no se ha podido conceder antes la concesión... ...porque hubo que hacer un reglamento... ...y hubo que legislar una ley de Puerto de Andalucía... ...aquí sí tengo que decir que hemos... ...trabajado con ventaja... ...porque precisamente el presidente... ...de Marina de Andalucía... ...que es la persona que se sentaba con los legisladores... ...y la persona que ha acordado con la Junta de Andalucía... ...el tipo de ley que se pone en marcha... ...la aprobación y cómo va a ser el proceso... ...es precisamente el gerente del Puerto Deportivo... ...lo cual es una ventaja para nosotros... ...y se ha hecho pues para mantener el status quo... ...en todos los puertos de Andalucía ¿no?... ...a partir de aquí evidentemente somos el primer puerto... ...que ha conseguido sacar adelante esta concesión... ...y creo que eso es motivo no sólo de satisfacción... ...sino de reconocer el trabajo que desde el Ayuntamiento... ...Beran Madena se está haciendo... ...porque ningún otro puerto en Andalucía... ...ha conseguido la renovación... ...pero el de Beran Madena ya la tiene". Un año más vuelve el ya tradicional torneo veraniego... ...de fútbol 7... ...cuyo plazo de inscripción... ...va a estar abierto hasta el próximo 30 de junio... ...ya el 5 de julio arrancará el torneo... ...que está patrocinado por la empresa Servicios del Prado. El concejal de Deportes Joaquín Villazón... ...ha ofrecido una rueda de prensa esta mañana... ...en el Polideportivo de Benal Madena Pueblo... ...para presentar una nueva edición... ...del tradicional torneo veraniego de fútbol 7... ...una competición con mucho recorrido en nuestro municipio... ...que viene para animar el periodo estival... ...organizado por la Asociación Deportiva de Benal Madena... ...con la colaboración del Área de Deportes del Ayuntamiento... ...el torneo cuenta con la empresa de Servicios del Prado... ...como patrocinador... ...Villazón ha puesto en valor la solera del campeonato... ...y ha agradecido a los patrocinadores su apoyo. Estamos aquí presentando la 24 edición del torneo de fútbol 7... ...un torneo que lleva 24 años... ...un torneo con una solera tremenda... ...que hacemos durante el verano aquí en Benal Madena... ...tiene tal prestigio que ya llega incluso a la provincia... ...y desde aquí estamos muy contentos... ...desde la Delegación de Deportes... ...que se sigue haciendo este torneo... ...yo sí quiero agradecer a la Asociación Deportiva de Benal Madena... ...que es quien organiza el torneo con nuestra colaboración... ...y sobre todo a la empresa del Prado... ...que siempre la tenemos aquí para todos los eventos deportivos... ...que hacemos en el Ayuntamiento... ...la tenemos a nuestro lado y apoyando... ...una cosa importante que las empresas apoyen el deporte... ...y lo que sí quiero es animar a la gente... ...a que se inscriba... ...sabéis que es un torneo que además es muy bonito... ...que en una época muy bonita que en el verano... ...que a todo el mundo nos gusta hacer deporte... ...porque encima el tiempo siempre acompaña a jugar... ...y por eso animaros a inscribiros en el torneo y a participar". El organizador del campeonato Antonio Jesús Avilés... ...ha destacado que el torneo celebrará su vigésimo cuarta edición... ...y ha ofrecido detalles sobre el campeonato y la inscripción. «Tenemos abierta la inscripción desde ya... ...hasta el día 30 de junio... ...se juegan los dos polideportivos... ...tanto de Arroyo de la Mier como de Benal Madena Pueblo... ...durante el mes de julio y agosto... ...podemos destacar que los equipos que participan en las ligas locales... ...tanto de Futbol Sala como de Futbol 7... ...están bonificadas la inscripción de las fichas de los jugadores... ...solamente tienen que pagar lo que sería la inscripción del equipo... ...y tenemos bonificada hasta el día 12 de junio... ...dos fichas para los equipos que se inscriban... ...y una ficha hasta el 19 de junio... ...también la tenemos bonificada». Además ha explicado que esperan superar los 32 participantes de la pasada edición. «Esperamos llegar a un número de equipos similar o mejor que la temporada pasada... ...de verano, que fueron de 32 participantes... ...y espero que sea un éxito como cada temporada... ...y es un torneo que está en boca de toda la provincia... ...porque somos el torneo con más años seguidos compitiendo. Es una tradición para todos los equipos locales que suelen participar muchísimo... ...como de los municipios cercanos como Málaga o Fuengirola, Marbella... ...nos llegan equipos de todos los sitios». También hemos podido hablar con Natalia Alonso, administradora de la empresa patrocinadora... ...del Prado, que se ha mostrado encantada de apoyar el deporte local. «Estamos aquí apoyando el deporte en Benalmádena... ...en la 24 edición del torneo de fútbol 7 de PS del Prado... ...y nada, estamos aquí para apoyar como otro año anterior el deporte... ...y nada, vamos a escribir un equipo nosotros de trabajadores... ...en representación de PS del Prado para este torneo... ...y solo deciros que apuntaros todos los que queráis... ...y que vamos a pasar un momento bueno y disfrutar mucho. Nosotros siempre aprovechamos para ayudar a Benalmádena... ...en todo lo que corresponde al deporte, con ellos, con otros equipos... ...y la verdad que estamos muy comprometidos con que se haga deporte en Benalmádena... ...y podamos ayudar a todo el mundo a que lo pueda participar y hacer». La empresa no solo patrocina, también competirá... ...y casi todos los trabajadores están deseando calzarse las botas. «Bueno, hay algunos que sí, otros que no... ...pero bueno, la mayoría de los socorristas que tenemos son jóvenes... ...y quieren jugar y demás y vienen a disfrutar... ...y nosotros encantados, la verdad». Durante la visita al Polideportivo de Benalmádena Pueblo... ...también hemos podido hablar con Marcos Aibar... ...presidente de la Asociación Deportiva de Arroyo de la Miel... ...quién nos ha informado sobre varios campamentos de verano... ...que están organizando. «Vamos a presentar aquí todos, tanto campamentos... ...como los cursos de natación que ofrecemos... ...tanto en Arroyo de la Miel como en Benalmádena Pueblo. En Arroyo de la Miel, este año, como novedad... ...sacamos el campamento de tecnificación de fútbol... ...en las instalaciones del campo de fútbol Tomillat... ...Francisco Alarconisco... ...y un año más, ya van cerca de 20 años... ...cerca no, hemos superado los 20 años... ...sacando nuestro campamento deportivo... ...aquí en Benalmádena Pueblo... ...y las instalaciones municipales... ...mañanas deportivas... ...asimismo como los cursos de natación de verano... ...quincenales... ...que empezarán a funcionar a partir del mes de julio». Aibar ha explicado que los campamentos de verano... ...son muy importantes para poder llevar a cabo... ...la conciliación que necesitan las familias. «Los campamentos son una herramienta básica... ...hoy día para los padres... ...porque los padres, aparte por necesidad... ...eh, nosotros... ...nosotros... ...somos cocientes de las necesidades que... ...que tienen hoy día los padres... ...porque trabajan, padres, madres... ...y necesitan dejar a los niños... ...pero eso no es una guardería... ...nosotros lo enfocamos como un campamento deportivo... ...dado también el problema de obesidad infantil... ...que hay hoy día en la sociedad... ...entonces, para nosotros es muy importante el deporte... ...y tanto nuestro campamento deportivo... ...mañanas deportivas... ...donde hay una multitud de... ...de actividades, incluida la natación... ...y nuestros cursos de natación quincenales... ...pues son una herramienta perfecta... ...para fomentar el deporte... ...invitaros a que probéis nuestros campamentos... ...son muchísimos años los que llevamos de experiencia... ...puedes contactar con nosotros a través del email... ...asociaciondeportivaam.com... ...y estaremos encantados de... ...vaya, de daros información al respecto de todo". Esta mañana se ha presentado una nueva cita... ...del ciclo Noches de Clásica... ...que en esta ocasión... ...nos trae un concierto del trío Arbos... ...el próximo martes 30 de mayo... ...este será el último espectáculo del ciclo... ...que se celebre en el Castillo El Bilbil. El concejal de Cultura Pablo Centella... ...ha presentado esta mañana en la Casa de la Cultura... ...la tercera cita del ciclo Noches de Clásica... ...que trae el próximo martes 30 de mayo... ...al trío Arbos, al Castillo del Bilbil. Centella ha comenzado explicando... ...que con este concierto se pone fin a la primera parte del ciclo. Estamos terminando ya... ...la primera parte de las tres... ...que podemos decir que se compone... ...la temporada de música clásica en Benalmádena... ...una primera parte que era la que concluimos... ...que se desarrolla en el Castillo del Bilbil... ...una segunda parte que se desarrolla en verano... ...en el Parque de la Paloma... ...al calor del programa de Cultura en la calle... ...y una parte que se desarrolla en el otoño-invierno... ...ya con conciertos de mayor formato... ...en la Casa de la Cultura... ...y que concluirá con el que ya empieza a ser... ...el tradicional concierto de Navidad". El Edil ha puesto en valor la trayectoria del trío Arbos. En esta ocasión y para despedir la clásica en el Castillo del Bilbil... ...tenemos al trío Arbos... ...que va a traer un proyecto musical... ...que se llama The Heidem Arravel... ...y que vamos a poder disfrutar este martes 30 de mayo... ...a las 8 de la tarde en nuestro Castillo del Bilbil. Para terminar, Centella ha agradecido a Benalarte su colaboración... ...invitado a vecinos y visitantes a no perderse esta cita. Agradecer a los amigos y a las amigas de la Asociación Cultural Benalarte... ...que fueron los que auspiciaron estas temporadas de Clásica... ...junto con la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Benalmadena... ...e invitar a los benalmadenses a que disfruten de un nuevo concierto... ...de música clásica con una gran actuación... ...el trío Arbos ya es conocido en Benalmadena por su calidad... ...y que nos acompañe en este martes 30... ...en ese marco incomparable como a nuestro Castillo del Bilbil. El trío Arbos, que está compuesto por Ferdinando Trematora al violín... ...José Miguel Gómez al violonchelo y Juan Carlos Garballo al piano... ...nos trae el espectáculo de Haydn a Rabel, un paseo por la historia. La Agrupación Local de Izquierda Unida ha atendido a los medios esta mañana... ...en la Plaza de Austria para reivindicar la gestión realizada... ...pidiendo a la ciudadanía confianza para la coalición... ...junto a Podemos, con la que se presentan a las elecciones municipales. El portavoz y líder de Izquierda Unida en Benalmadena, Pablo Centella... ...también candidato a la Alcaldía, el próximo 28M en coalición con Podemos... ...ha ofrecido una rueda de prensa este mediodía en la Plaza de Austria... ...para reivindicar su proyecto. Estamos a poca hora ya de terminar una campaña... ...que por parte de nuestra candidatura se ha desarrollado tal y como dijimos... ...una campaña limpia, propositiva, con propuestas... ...que pretende persuadir a la mayoría de los benalmadenses... ...de que el proyecto que encabezamos, el proyecto de la Benalmadena para vivir... ...es el proyecto que se merece el conjunto de hombres y mujeres que vivimos aquí... ...y que necesita nuestra ciudad para conquistar el futuro. Centella, que ha estado arropado por sus compañeros de lista... ...Enrique García, Maribel Santiago y Ana Luna... ...ha destacado que la gestión realizada durante los últimos años... ...les avala y ha pedido su confianza a la ciudadanía. Hace ocho años éramos una incógnita, después de ocho años en el gobierno... ...somos ya una certeza, somos una seguridad, somos la seguridad que puede tener... ...especialmente la gente joven de que Benalmadena va a ser como ellos... ...y como ellos quieran que sea, somos el instrumento para eso... ...lo hemos hecho y muy bien en estos años, así se nos reconoce por parte de la población... ...y ahora lo que pedimos es un voto de confianza, creemos que no hemos ganado... ...un voto de confianza para gobernar esta ciudad, para gobernarla con la gente... ...para gobernar obedeciendo, para gobernar con un solo objetivo... ...el bienestar de la inmensa mayoría de los que aquí vivimos. Además ha hecho un llamamiento al voto, afirmando que el domingo Benalmadena se juega mucho. El domingo decidimos mucho, vamos a decidir no solo los próximos cuatro años... ...sin lugar a dudas, que también vamos a decidir... ...cómo poner las bases para el futuro de Benalmadena. Lo primero es no quedarse en casa, ir a votar y además nosotros creemos que se vaya a votar... ...con ilusión, con la ilusión de construir una Benalmadena mejor, con la ilusión en el futuro... ...y nuestra candidatura creemos que es el instrumento para que ese futuro sea un futuro más certero. Habéis confiado en nosotros en estos ocho años, necesitamos vuestra confianza el 28 de mayo... ...este domingo, darnos vuestro voto, que nos vamos a defrodar. Por su parte García ha criticado la estrategia de campaña de algunas agrupaciones... ...a las que tilda de xenófobas. Llegamos al tramo final de la campaña electoral aquí en Benalmadena... ...asistiendo a un espectáculo lamentable por parte de la ultraderecha... ...que ha decidido declarar la guerra, palabras utilizadas por ellos, al colectivo de senegaleses... ...que solo se dedican a la venta y a hacer trenzas para sobrevivir. Frente a ese odio, esa xenofobia y ese racismo, nosotros proponemos todo lo contrario. Nosotros lo que queremos es una Benalmadena tolerante, una Benalmadena inclusiva... ...donde sí se refuerce la seguridad para que nuestros jóvenes, nuestras mujeres... ...puedan andar por la calle, salir de fiesta o hacer deporte sin ningún tipo de problema... ...y totalmente seguro. La seguridad debe estar enfocada en eso, en la tranquilidad y el bienestar de los ciudadanos... ...no en declararle la guerra a un colectivo concreto. Para terminar ha pedido el voto para la coalición, destacando que defenderán los servicios públicos... ...el comercio local y la modernización del municipio. Os pedimos vuestro voto porque somos la candidatura que ofrece la defensa de los servicios públicos... ...del comercio local, de una serie de valores que representa la coalición de izquierda... ...que no va a permitir y va siempre a enfrentarse a esa Benalmadena oscura... ...esa Benalmadena antigua que muchos quieren en que se convierta de nuevo nuestra ciudad. Así que os pedimos vuestro voto, os pedimos que compartáis con nosotros la ilusión... ...de tener una ciudad modernizada, unos servicios sociales acorde con lo que la ciudadanía necesita... ...y que se recuperen derechos. Los distintos partidos políticos han afrontado hoy viernes sus respectivas fiestas de fin de campaña. El Partido Popular ha organizado una paella popular en la Plaza de las Tres Culturas... ...que ha sido seguida por una fiesta en la tarde en Arroyo de la Miel. Ha llegado el cierre de la campaña electoral del 28M y cada partido ha celebrado su fiesta de agradecimiento... ...a sus simpatizantes y a la ciudadanía en general. El colofón de campaña para Juan Antonio Lara ha sido una doble celebración... ...esta tarde en Arroyo de la Miel y antes una paella popular a las dos de la tarde... ...en la Plaza de las Tres Culturas donde el candidato a la Alcaldía... ...Juan Antonio Lara estaba notablemente emocionado. No han trasladado esa ilusión, esas ganas de cambio hacia el Partido Popular... ...esa ganas de cambio de Belalmádena, que Belalmádena ya tiene que dejar de estar... ...en blanco y negro a pasar a una Belalmádena en color... ...una Belalmádena con emociones, una Belalmádena de sentimiento... ...una Belalmádena donde se invierta, donde genere riqueza, economía... ...para ello va a estar el Partido Popular, basta ya de las políticas que se estaban haciendo... ...basta ya de un modelo de ciudad el cual estaba basado en chapuza, chapuza y chapuza... ...como ya he dicho, y ahora abrimos puertas... ...y gracias a los vecinos y vecinas del municipio vamos a abrir puertas... ...porque nos va a ir a dar seguramente, y estoy convencido, esa oportunidad... ...esa oportunidad que os estoy pidiendo, ya no solo a las personas... ...que se identifican con nuestro partido, sino también estoy solicitando... ...esa oportunidad a los votantes del PSOE, a los votantes de Izquierda Unida... ...que no estén conformes con ese voto, con esas actuaciones que están realizando... ...tanto PSOE como Izquierda Unida aquí en Belalmádena... ...que no se identifiquen con esas políticas que se están haciendo también a nivel nacional... ...por eso les pido el voto, por eso les pido esa confianza... ...yo creo que no se van a equivocar, y seguro, y estoy convencido... ...de que no se van a equivocar depositando ese voto, esa confianza... ...en el Partido Popular de Belalmádena y en mi persona... ...sois una persona y lo habéis visto, lo habéis comprobado, de palabra... ...por eso estoy comprometido con todos vosotros, como vecinos... ...y estoy comprometido por Belalmádena, este es un proyecto grande... ...rodeado también de grandes personas que me acompañan como equipo... ...equipos que se han unido como profesionales... ...equipos también que se han integrado de otras formaciones políticas... ...porque saben perfectamente que ahora es el momento... ...ahora es el momento del cambio... ...ahora es el momento de votar al Partido Popular de Belalmádena... ...gracias vecinos y vecinas, y vamos por ese cambio". Juan Antonio Lara se define como una persona de palabra... ...comprometido con Belalmádena y movido por el objetivo... ...de dejar atrás una etapa a su juicio de chapuzas... ...aglutinando un grupo de hombres y mujeres dispuestos al cambio... ...como se ha demostrado con la integración... ...de los concejales naranjas en la lista electoral. Esta mañana el equipo del Partido Socialista... ...representado por Víctor Navas y Encarnación Cortés... ...han recibido la visita del subdelegado del Gobierno Central... ...Javier Salas, para efectuar una visita... ...a las obras del espigón de la playa de Malapesquera. El subdelegado del Gobierno Central, Javier Salas... ...ha visitado la playa de Malapesquera... ...para comprobar el avance de las obras del dique exento... ...y ha puesto en valor la buena coordinación... ...que ha caracterizado el trabajo conjunto... ...entre el Ayuntamiento benalmadense y el Gobierno. Salas ha explicado que las inversiones continuarán... ...ya que después del verano se seguirán mejorando las playas... ...y su mantenimiento, además de las reposiciones de arena... ...ya realizadas, como habitualmente cada año. ...poniendo de manifiesto toda la inversión y todo el trabajo... ...que se ha realizado en Benalmadena y el trabajo que queda por hacer... ...por supuesto, en coordinación el Gobierno de España... ...y el Ayuntamiento de Benalmadena desde el principio... ...y un trabajo importantísimo que ha habido, por ejemplo... ...en las playas de Benalmadena, al igual que en las playas de toda la provincia. Hemos tenido una inversión extraordinaria... ...por los efectos del temporal de Levante... ...que han sido 1,3 millones de euros... ...en más de 20 playas de la provincia de Málaga... ...en la cual se han movido más de 270.000 metros cúbicos de tierra... ...y en el cual, en ese plan, se ha actuado aquí en Malapescara y Santa Ana... ...moviendo 24.000, aportando 24.000 metros cúbicos de arena... ...en estas playas... ...y bueno, un efecto del temporal que ya pasó el año pasado... ...en el cual hubo una inversión de 2,2 millones de euros... ...y después, unas obras de mantenimiento... ...que vamos a hacer también después de verano... ...que van a ser 2,6 millones de euros en las playas de la provincia... ...a todo esto se suman... ...las inversiones que se hicieron el año pasado... ...con lo cual suman todo, una inversión en la provincia de Málaga... ...de 6,1 millones de euros en poco más de año y medio... ...una inversión que ningún gobierno de España... ...ha hecho en la provincia de Málaga en tan poco tiempo... ...y que este gobierno de Pedro Sánchez ha hecho... ...pero no sólo eso, no es sólo la mejora y el aporte de arena... ...sino que estamos comprometidos... ...con las playas de Benalmádenes, con las playas de la provincia... ...para la estabilización a largo plazo de las mismas... ...y en ello estamos, aquí se está realizando también... ...una obra de estabilización... ...que son, aparte de los 6,1 millones de euros... ...1,1 millones de euros más... ...en esta playa solo en Malapescara y Santa Ana... ...con la construcción, la mejora del espigón... ...estamos viendo aquí la obra a nuestra espalda... ...con 80, el aumento de 80 metros de espigón... ...para retención y protección del litoral... ...frente a posible oleaje y temporal... ...y el aporte también de arena... ...lo que va a hacer que esta playa... ...aumente de capacidad... ...sea más grande... ...y esté mejor preparada para la temporada turística... ...unas obras estas del espigón... ...en las playas de Malapescara y Santa Ana... ...que en principio estaban previstas para 10 meses... ...y que hemos logrado acortar los plazos... ...para que estén totalmente listas en el mes de junio... ...y para la temporada de verano... ...pues todos los veraneantes que vengan a Benalmádena... ...y a todos los benalmadenses... ...a todos los malagueños y andaluces... ...que vengan a disfrutar... ...de estas magníficas playas que tiene Benalmádena... ...lo puedan hacer este verano". El Gobierno Municipal de Víctor Navas es, según el subdelegado... ...el que ha llevado a término mayores progresos para Benalmádena... ...el Ejecutivo Central ha contribuido... ...con algo más de 6 millones de euros en poco más de un año. El Gobierno de España, junto con el alcalde Víctor... ...ha estado trabajando siempre por Benalmádena... ...es el Gobierno que más ha hecho por Benalmádena... ...en una legislatura... ...pongamos como ejemplo el punto kilométrico 222... ...de la A7 que se terminó, que hizo este Gobierno... ...es el ejemplo de las playas que estamos viendo aquí... ...o otro ejemplo como los planes de sostenibilidad turística en destino... ...en el cual Benalmádena tiene 5 millones de euros... ...para el municipio, para mejorar la sostenibilidad turística... ...es decir, es un Gobierno que está haciendo mucho por Benalmádena... ...un Gobierno en coordinación con su alcalde, con Víctor... ...que siempre está reclamando, siempre está trabajando por su pueblo... ...y por supuesto, la mejor garantía para que Benalmádena progrese... ...es que Víctor siga siendo alcalde de Benalmádena... ...y en plena coordinación con el Gobierno de Pedro Sánchez... ...que es el Gobierno que más ha apostado por Benalmádena... ...y más ha hecho por Benalmádena en una legislatura. Víctor Navas agradeció la visita de Javier Salas... ...y destacó la buena cogobernanza existente... ...entre la Administración Central y la Municipal... ...como ejemplo recordó las obras en el antes conflictivo cruce... ...del kilómetro 222, hoy llamado 1.003... ...en cualquier caso, las playas de nuestro litoral... ...quedarán al 100% accesibles a partir del comienzo oficial... ...de la temporada, desde el 21 de junio. ...podemos decir que si ha habido un presidente del Gobierno... ...y un Gobierno de España que ha apostado por la ciudad... ...ha sido precisamente el presidente Pedro Sánchez... ...y el actual Gobierno de España... ...y a los datos me remito, el esfuerzo inversor importante... ...para acabar con las obras del kilómetro 222... ...que era la entrada y salida a Benalmádena... ...ahora llamado 1.003, se hizo con el Gobierno de Pedro Sánchez... ...pero es que además este espigón semisumergido... ...después de 25 años que viene reclamando el Ayuntamiento de Benalmádena... ...se ha hecho bajo el mandato de la presidencia... ...del presidente Pedro Sánchez, ¿no?... ...un espigón que además podemos decir que cumplimos... ...con la ciudadanía y con el tejido productivo de la ciudad... ...entre otras cosas porque... ...dadas las fechas en las que se podía ejecutar... ...había cierto temor... ...en que las obras no estuvieran terminadas... ...para el inicio de la temporada estival... ...la temporada estival comienza el 21 de junio... ...y las obras van a estar terminadas y la playa limpia... ...concretamente esta semana... ...se van a terminar los trabajos de preparación... ...en el propio dique exento... ...y a partir de ahí... ...pues ya se va a empezar a recoger y a descentrar la playa... ...para que reciba a los bañistas... ...a los turistas y a los visitantes... ...por lo tanto el Gobierno de España... ...cumple con un esfuerzo inversor que permite... ...que Benalmádena después de 25 años... ...pueda estabilizar parte de sus playas... ...y no es el único espigón... ...que está ya comprometido con el Gobierno de España... ...estamos trabajando en un segundo espigón... ...que ya se están realizando los estudios medioambientales... ...que iría precisamente entre el entorno del Castillo del Bilbil... ...y la playa de Santa Ana... ...para dar estabilidad... ...a esa playa en concreto... ...y para que dentro de lo que es la dinámica de corriente... ...podamos proteger toda nuestra franja litoral... ...en las playas de afluencia masiva... ...sin duda un avance enorme... ...si comparamos con gobiernos de España... ...que anteriormente daban la espalda a Benalmádena... ...y sin duda con gobiernos municipales... ...que no eran capaces de empatizar... ...ni sensibilizar con el Gobierno de España... ...para pedir esos fondos ¿no?... ...y no es la única inversión... ...que ha puesto en marcha el Gobierno de España... ...o que ha comprometido... ...con Benalmádena... ...tengo que hablar también de la peadero... ...de cercanías Nueva Torrequebrada... ...estuvo la ministra aquí... ...se comprometió con este alcalde... ...y estamos a la espera de que una vez... ...hayamos transformado urbanísticamente... ...la zona verde en una zona de equipamiento... ...poder iniciar los trámites ya... ...para la redacción del proyecto... ...y la licitación de una obra... ...que va a mejorar sin duda... ...la movilidad en el municipio... ...por eso digo que no ha habido un presidente... ...que haya hecho tanto por Benalmádena... ...como el actual presidente del Gobierno... ...Pedro Sánchez... ...y evidentemente hay una sintonía... ...de cogobernanza enorme... ...entre el Gobierno de Benalmádena... ...entre el Ayuntamiento de Benalmádena... ...y entre el Gobierno de España... ...algo que no puedo decir de otras administraciones... ...precisamente estos días hablaba... ...de que en Benalmádena no hay senda litoral... ...tenemos un sendero marítimo... ...por el nulo esfuerzo inversor... ...por parte de la Diputación Provincial ¿no?... ...o cómo nuestros vecinos y vecinas... ...están viendo las aulas de los centros educativos... ...masificadas porque la Junta de Andalucía... ...no es capaz después de cinco años... ...de construir un colegio o un instituto ¿no?... ...o cómo tenemos que ver... ...cuando un vecino o vecina de Benalmádena se opera... ...tiene que encamarse en Carlos de Haya... ...o en el clínico... ...porque no tenemos hospitalización... ...precisamente aquí en Benalmádena... ...en uno de los hospitales más importantes... ...toda la Costa del Sol... ...por eso mi mensaje es claro... ...el próximo 28 de mayo... ...para que Benalmádena siga creciendo... ...siga prosperando... ...hay que votar el proyecto del Partido Socialista... ...el proyecto de Víctor Nava... ...el proyecto de la prosperidad... ...del progreso de la mayoría social... ...del municipio de Benalmádena... ...y cuento con vuestra confianza para ello". Es el momento de repasar... ...lo más destacado del día en titulares. Conseguida la nueva concesión... ...del puerto deportivo. Abierta la inscripción... ...para el torneo veraniego de fútbol 7. Noches de clásica con trío árboles. Centella reivindica su gestión. El Partido Popular culmina su campaña... ...con una paella en Benalmádena, Pueblo. El Partido Socialista recibe al subdelegado de Gobierno... ...Javier Salas. Cielos nubosos o cubiertos... ...con chubascos y tormentas localmente fuertes... ...que pueden ir ocasionalmente... ...acompañados de granizo... ...y depósitos de barro... ...más probables e intensos durante la madrugada. A partir de la tarde las precipitaciones... ...son menos probables en el litoral... ...abriéndose claros. Las temperaturas sin cambios... ...salvo las máximas del interior... ...que descenderán. Vientos variables tendiendo a poniente en el litoral. La temperatura máxima prevista será de 23 grados... ...y la mínima de 18. Esto ha sido todo por hoy. Nosotros regresamos de nuevo el lunes a partir de las 9 y media... ...para seguir la actualidad... ...visiten nuestros perfiles en las distintas redes sociales... ...y les informamos que el próximo domingo... ...con motivo de las elecciones municipales... ...esta casa tendrá una programación especial... ...a partir de las 8 de la tarde... ...un momento en el que cerrarán los colegios electorales... ...y les daremos información de primera mano... ...de todo lo que vaya desarrollando... ...el momento del escrutinio. Que pasen buena noche. ¡En serio! Gracias por ver el video.